El consejero hablaba de que se había abierto una primera ronda informativa no negociadora con los sindicatos. ¿Esto quiere decir que se va a negociar el tema con ellos? ¿Solo se les va a informar? ¿Va a haber más rondas? No, es obligatorio negociarlo. Es decir, las cuestiones que afecten a la ley de función pública o al estatuto del personal sanitario es que estamos obligados por ley a pasarlo por las mesas de negociación. Pero lo que hemos hecho, la primera, antes de sentarte a negociar, es informarle del contenido de los acuerdos. Luego, lógicamente, antes de modificar la ley de función pública en la ley paraguas o del estatuto básico, en la ley paraguas, lógicamente, esas dos partes de la ley paraguas tienen que pasar por la mesa general de negociación y por el Consejo de la Función Pública. ¿Qué recursos moviliza este programa y luego qué cantidades van a recoger cada año en los presupuestos de la comunidad? La financiación del programa, por así decirlo, tiene tres partes, tres elementos fundamentales, tres líneas de financiación, en definitiva. Por un lado, el PDR, Programa de Desarrollo Rural, que en este momento, lo saben, al igual que ellos, se está negociando esa distribución de fondos. Y confiamos que antes del verano esté cerrado y esos fondos, parte de los mismos, lógicamente, serán destinados a este programa. Por otro lado, otra línea de financiación, los propios recursos autónomos, los propios recursos de la Consejería de Fomento, en este caso, a través de la edición general de Fomento y Medio Ambiente, a través de la edición general de Medio Natural. Y estamos hablando en torno a los más o menos 90 millones de euros anuales. Y, por otro lado, como decía antes, es un programa que abarca todo el sector forestal, no solamente a lo que es producción, sino también distribución, comercialización e industria. Las líneas de ayudas a las que puedan acogerse tanto trabajadores como las empresas forestales, líneas de ayudas a través del fomento empresarial e industrial de la Consejería de Economía y Empleo. Es decir, son tres líneas de financiación que van a confluir en este programa, que tiene, como decía antes, un desarrollo temporal de ocho años. Sí, una de las medidas que contempla, leo aquí, es el incremento de las tasas en la extracción de los productos. No sé si es algo concreto para determinados productos o es algo genérico que se va a hacer, si actualmente se paga por unos o por otros, no. Efectivamente, lo que tratamos de hacer, e insisto, son medidas consensuadas, acordadas, planteadas por el propio sector, es homogeneizar todo ese régimen, porque había productos, había sectores que no estaban sujetos y otros sí. En este caso, lo que se trata es de regularizar, homogeneizar todo el planteamiento, en este caso, del régimen fiscal, del régimen de tasas. Me permite decir que no hay también esa igualdad, consejería. En la línea de la pregunta, con mi compañero, ¿no se tiene una estimación de qué volumen de dinero se va a…? ¿Una estimación de cuánto puede vivir el programa de desarrollo? Podemos, respecto al programa de desarrollo, podemos hablar de pasado. Nuestra expectativa, lógicamente, es que se mejore, pero estamos hablando del fondo anterior de unos 200 millones de euros. Por supuesto, teniendo en cuenta también la situación económica, ese es el objetivo mínimo. Todo lo que sea ampliar ese objetivo será, por supuesto, bien recibido. Pero no podemos cuantificarlo específicamente, puesto que está ahora mismo en fase de negociación. Lo que sí podemos es determinar qué línea PDR va a ir al programa, qué línea de presupuesto autónomo de la consejería va a ir al programa y qué líneas de apoyo empresarial e industrial van a ir al programa. Pero dentro de esa línea, ¿qué es lo que se ha gastado, por ejemplo, del plan de desarrollo rural anterior? ¿Cuánto se destinó al bosque? La gestión de los fondos del PDR destinado al sector forestal es prácticamente del 100%. Ha sido prácticamente del 100%. Ahora mismo se está hablando de una producción de 675 millones de euros. Movilización económica, sí. ¿Qué precisión hay al cero del programa de incrementar esta gestión? Teniendo en cuenta que hay unas estimaciones concretas, tanto de ampliación de superficie como de ampliación de productividad, si proporcionalmente estamos hablando en torno a un 30-40%, ese mismo porcentaje se aplicaría a la movilización económica que conlleva hoy el sector forestal. Sí, ayer el presidente Juvención Tarrera anunciaba que se iba a aprovechar la convención de este fin de semana del Partido Popular para los consejeros mantener también entrevistas con los propios ministros que van a asistir a esa convención. Se ha concretado un poco más qué temas se quieren abordar en esas reuniones. Y, por otra parte, cómo se analiza desde la Junta, que muchos colectivos vayan a aprovechar esta convención para exponer sus quejas o sus reivindicaciones en la calle. Bueno, en cuanto a lo primero, ya lo dijo ayer el presidente Herrera. Hablaremos cada uno de los temas que afecte a nuestro departamento y que sean de interés para los ciudadanos de Castilla y León. En cuanto a los colectivos que se van a manifestar, mire, nuestro respeto, es algo que es normal, es habitual en un Estado democrático y de derecho que algunos colectivos que no están de acuerdo con algunas decisiones que toman determinados gobiernos, pues se manifiesten. No hay nada más que decir. Respeto. Máximo respeto. ¿Se un poco más concreto sobre algún asunto que en este momento interese más que otro? Nos interesan todos los asuntos que pueden afectar a los ciudadanos de Castilla y León. Y estamos hablando de una reunión de partido. Saben que me gusta poco hablar de temas de partido en esta mesa. Yo creo que ayer el presidente ya les habló, fijó la posición. Habrá que aprovechar la convención, ya que tenemos aquí a representantes no solo del gobierno de la nación, sino de gobiernos de otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, para hablar de asuntos que interesen a los ciudadanos de Castilla y León. Yo quería saber si la Junta va a servir con la reorganización sanitaria a menor de… No, no, la Junta lleva un año trabajando. Esto no ha empezado ayer ni antes de ayer. La Junta lleva más de un año trabajando en este asunto. Y trabajando en el terreno y hablando con los colectivos, con los alcaldes, con los profesionales sanitarios sobre este asunto. Mire, sin duda, yo creo que el Consejo de Sanidad está haciendo una labor pedagógica, unas veces se entiende mejor y otras peor. Yo creo que la está haciendo francamente bien. Está explicando que no se suprime ningún servicio. Y que quede claro, no se suprime ningún servicio. Ni en el medio rural, ni en el medio urbano. Quien hace esa lectura es o que no lo conoce o que está mal informado. Ningún servicio. Primero, porque no es voluntad del Gobierno de Castilla y León suprimir ningún servicio en el medio rural. Y segundo, porque la ley de ordenación lo deja claro. Pero dicho esto, ni ningún servicio, ni ningún centro, ni ningún consultorio. Pero dicho esto, hay zonas básicas de salud, donde el número de tarjetas por médico de atención primaria son 60. 60 pacientes. Y hay otras zonas básicas de salud, las periurbanas y las urbanas, donde el número de tarjetas puede superar los 2.000. Poniendo la media. Entonces, allí, donde una serie de médicos. Imaginémonos una zona rural poco habitada, que está dotada con un equipo, vamos a poner, por ejemplo, de 8 profesionales. Médicos y enfermeras. 8 médicos y 4 enfermeras. Estamos prendiendo un ejemplo. Y se atiende a una población que no da para más de 60 tarjetas, 50 y tantos en algún caso, 50 y tantas en algún caso, para un médico, parece sensato que ese equipo que tenía 8, 7 o 9, pueda tener 7, 6 u 8. Que se reduzca un médico de ese equipo. Pero no se reduce la asistencia sanitaria. Los consultorios seguirán siendo atendidos por un médico y una enfermera las horas que actualmente se les atiende. Lo único que si ahora el médico, en algunos casos, iba de 11 a 12 lunes, miércoles y viernes, ahora irá lunes, miércoles y viernes, y en vez de 11 a 12, a lo mejor va de 12 a 1. Es decir, el mismo tiempo y en el mismo sitio. ¿Quién está diciendo que estamos quitando servicios en el medio rural? Eso es una barbaridad. Los que hacen esa lectura o están muy mal informados o tienen algún problema de conocimiento de la realidad de la atención primaria en Castilla y León. Eso es algo lógico, algo sensato. ¿O qué pasa? Que les parece razonable que en las zonas periurbanas y urbanas, que es donde ha crecido la población, porque es así. Ojo, en Castilla y León, en Andalucía, en Cataluña, en Galicia y en Castilla y la Mancha. ¿Dónde ha crecido la población? En los entornos urbanos. Que un paciente, para ir a un médico de atención primaria, tenga que esperar una serie de días y que el médico solo le pueda dedicar 10 minutos, eso les parece sensato, menos tiempo y más lista de espera hasta que la atienden. Y en cambio, en otras zonas, ciudadanos de Castilla y León, que sí, que viven en el medio rural, pero que tienen las mismas patologías que las del medio urbano. ¿Cómo que hay envejecimiento en el medio rural? ¿Y en el urbano no? ¿Y en el periurbano no? ¿Tienen las mismas patologías? ¿Las mismas patologías les parece bien que ahí, bueno, pues el médico, pues tenga una jornada, vamos a decirlo, muy holgada? Eso les parece bien. ¿Se atiende a los ciudadanos las mismas horas que se las atendía? Solo que en vez de ir a don Juan, a lo mejor le toca a don José. Pero bueno, no creo que el problema sea como se llama, cuál es el nombre del médico. En los mismos consultorios, las mismas horas, el centro de salud seguirá abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, con urgencias, pero sí es sensato. Y estamos hablando de 67 puestos de trabajo. Mire, yo, es un tema para nosotros muy sensible. Primero, porque Castilla y León ha demostrado que tiene una sanidad de primera, y así lo dicen todos los informes independientes, porque Castilla y León ha demostrado que sus ciudadanos, y así lo dan todas las encuestas, tienen una percepción muy positiva del sistema de salud de Castilla y León. Y cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos en el medio rural, que se les encuesta, en el medio periurbano y en el medio urbano, porque parece que solo se hace la encuesta a unos. No se va a quitar ningún servicio del medio rural. Todo lo más que se va a hacer es que si el médico pasaba a consulta en aquel consultorio donde había 60 tarjetas y le tocaba pasarlo tres días a la semana de 11 a 12, va a seguir pasándolo tres días a la semana a lo mejor de 12 a 1. De 12 a 1. Y en cambio, allí donde hay gran aglomeración de gente, porque la dinámica poblacional ha sido así, los médicos van a tener más tiempo para atender a esos pacientes del medio periurbano y urbano y les van a recibir antes. ¿Alguien puede estar en contra de esto? Yo creo que no. Mire, es lo mismo, si me lo permiten, porque claro, yo como soy del sector, esto me apasiona. Pero como ustedes no son del sector y son de otro sector, imagínense que en su sector, en un medio de comunicación donde ustedes trabajan, hay siete profesionales haciendo sucesos y dos haciendo local. Y resulta que los siete profesionales que hacen sucesos, pues no hay tantos sucesos en Castiglón, afortunadamente, pues están más o menos holgados de tiempo y de trabajo, y los dos de local, como local produce mucho, están bastante agobiados. ¿Sería insensato pasar a alguien de sucesos a local? Eso no quiere decir que nos hagan sucesos, pero parece sensato, para que unos no estén demasiado cómodos y otros demasiado agobiados. No estoy diciendo que ya no va a haber sucesos en un diario de Castiglón, estoy diciendo que es una redistribución sensata y de sentido común de los profesionales. Más cuestiones. Sobre este asunto, dice que unas veces se ha entendido más y otras menos, no sé si se ha explicado correctamente. Lo hemos podido explicar mal, se ha podido entender mal, vamos a intentarlo volver a explicar, es un tema que hay que hacer mucha pedagogía, pero es que se lleva haciendo hace un año. Ustedes parece que ha sido antes de ayer, se lleva trabajando en esto desde hace un año, pero le voy a decir una cosa, trabajando desde hace un año y hablando de esta necesidad desde hace más de 20 años cuando yo era director general de salud pública. Entonces ya se pedía la reestructuración de la atención primaria y se hizo la de veterinarios, pero no la de médicos y enfermeras. Ya se pedía, porque era sensato y eso no es suprimir ningún servicio ni tratar peor como ciudadanos de primera o de segunda a los ciudadanos que viven en un lado o en otro. Eso no es así, al revés. Insisto, y los ciudadanos del medio rural y los ciudadanos del medio urbano tienen las mismas patologías. Las patologías, pues una población envejecida, las patologías lógicas del envejecimiento. Pero, hombre, habrá que tratarles a todos igual y adecuadamente. Es esto. Es así de sencillo. ¿Que lo hemos explicado mal? Pues a lo mejor lo hemos explicado mal. Pues a lo mejor por eso intenta hoy yo, no sé si lo he explicado bien, mal o regular, volverlo a decir. Sí, a mí sobre esto me queda todavía una duda y es si efectivamente se van a realizar traslados del mundo rural al mundo urbano habrá menos médicos. Por lo tanto, los que queden tendrán que hacer más horas para realizar el mismo servicio. No, no, no. Vamos a ver. ¿Usted sabe lo que es la reforma de la atención primaria? Mire, hace más de 25 años España, España, no Castileón, decidió reformar la atención primaria de salud. La atención primaria de salud hasta entonces la realizaba el médico, el sanitario local que tenía que estar 365 días al año en el pueblo y estaba los 365 días al año en el pueblo. Entonces, se decidió que aquel modelo no era bueno para España y copiamos el modelo que tenían otros países de la Unión Europea que era que delimitar el mapa de asistencia en cada uno de los territorios del Reino de España delimitar un mapa que lo llamamos zonas básicas de salud se delimitó hace 20 y muchos años y se decide que cada zona básica de salud la tiene que cubrir un equipo de profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, veterinarios, farmacéuticos, que tienen, se responsabilizan de la salud de esa zona, de los habitantes de esa zona desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista asistencial. ¿De acuerdo? Y que para atender a esos ciudadanos de esa zona todas las zonas tienen que tener un centro de salud que es el lugar de encuentro y para atender las urgencias de los ciudadanos que viven en esa zona y también para las consultas del pueblo donde esté ubicado el centro de salud y otros puntos que son consultorios locales y se distribuyen el trabajo, el equipo y dice bueno pues hay una orden de la consejería que decide cuántas horas y qué días a la semana dependiendo del número de personas que vivan en un núcleo de población no solo estamos hablando de pueblo estamos hablando también de núcleos poblacionales tienen que acudir el médico o la enfermera a pasar consulta en unos 6 una hora y media todos los días quitando el centro de salud el centro de salud está permanentemente abierto estoy hablando de profesionales que se trasladan a consultorios en otro es una hora un día sí otro no eso está regulado y eso no ha creado ningún problema en otros hora y media dos veces a la semana va a seguir siendo igual porque los equipos al haber al haber evolucionado como ha evolucionado así la población tienen menos cartillas para dar el servicio tienen menos habitantes entonces pero no se va a cortar ningún servicio es decir en el consultorio donde se iba una hora un día sí otro no va a seguir yendo un médico una hora un día sí otro no lo que pasa que a lo mejor el horario cambia si antes iba de 11 a 12 pues ahora puede ir de 10 a 11 o de 12 a 1 es fácil de entender ¿no? es fácil de entender si con respecto consejero al compago farmacéutico en los hospitales antes de ayer nos decían que la junta estaría dispuesta a compensarlo y decían que iban a analizar fórmulas no sé si tienen alguna idea no estamos buscando fórmulas sabe usted que todavía no se ha implantado en ninguna comunidad autónoma de España lo primero que hay que decir también me gustaría decir que Castilla y León es la que ha ido más lejos ha ido a los tribunales y los tribunales no han entrado en el fondo de la cuestión sino simplemente nosotros pedíamos primero que se paralizase y que luego se entrase en el fondo y que dictasen los tribunales lo que tuviesen que dictar no ha decidido el tribunal no paralizarlo pero eso no se entrara en el fondo la cuestión entonces en este momento ninguna comunidad autónoma está aplicando nosotros cuando pasó eso dijimos buscaremos la fórmula para que este gasto no caiga sobre los pacientes y estamos analizando diversas fórmulas vamos a ver cómo evoluciona lo que sí le aseguro es que la intención del presidente Herrera y del gobierno es que los pacientes crónicos que necesitan un tratamiento hospitalario ellos no lo tengan que pagar hay que buscar la fórmula legal más adecuada si algún partido político ha pedido que se desgrade o que se dé esa cantidad en el IRPF no sé si esta fórmula la han analizado la tienen descartada no estamos analizando muchas fórmulas pero yo esa no la veo la mejor porque esa es posponerlo a un año y medio no sé que partido político habrá propuesto esto pero eso al ciudadano se lo cobras hoy y se lo devuelves dentro de un año y medio yo creo a lo mejor al final cuando veamos el menú y el abanico de posibilidad de Skype decidimos esa pero piense usted que esa no es de las mejores porque es retrasarlo mucho tiempo se lo cobras hoy y lo aplica en la declaración de 2015 yo creo que es complejo no es complejo es retrasar y eso no creo que satisfaga mucho a los ciudadanos más cuestiones aprovechando que está el consejero de Fomento y Medio Ambiente quería preguntarle por la sentencia del ayuntamiento al contraayudante de Belladoliz que obliga a pagar 20 millones a una familia por el tema de los terrenos del Zambrana vamos a ver estamos hablando de un problema municipal y si no es un problema municipal para que han creado deprisa y corriendo una comisión de investigación en el municipio si fuese un problema autonómico se crearían las cortes cuando se crea una comisión de investigación en el ayuntamiento será que es un problema del ayuntamiento por aplicar el sentido común mire el Zambrana es una historia bueno larga saben ustedes que pues en la época de la dictadura se se expropió a a una familia unos terrenos bueno en lo que respecta al gobierno de Castilla y León mire los herederos pidieron la revisión de esa expropiación a la Junta de Castilla y León la pidieron en el año 98 99 miento se dirigieron a nosotros la pidieron y se dirigieron a nosotros tengo aquí el dato el 19 de enero de 2001 nosotros en 2007 son los expedientes muy complejos de expropiación tan antiguas llegamos resolvimos y resolvimos de acuerdo a los herederos y los herederos renunciaron expresamente a poner recursos a la Junta de Castilla y León porque entendieron que la salida que habíamos dado la parte que nos correspondía bueno le satisfacía enormemente luego hay otros temas que serán municipales y por eso y aplaudimos aquí la decisión del gobierno del Ayuntamiento de Valladolid que haya puesto en marcha una comisión de investigación la aplaudimos pero supongo que es una investigación de temas municipales no creo que vaya a investigar temas del Estado o temas autonómico entonces vamos a centrar el asunto eso es lo que hay la resolución que hizo la Junta fue de común acuerdo con los herederos y los herederos en ese momento firmaron expresamente renunciaron expresamente a recurrir porque quedaron satisfechos de aquella negociación que había empezado hacía 40 años o 50 años con la Junta de Castilla y León yo el resto es un tema municipal es un tema del Ayuntamiento de Valladolid que desconozco desconocer el Consejo de Fomento y desconocer la Junta por eso he contestado yo no por el Consejero de Fomento no se lo sepa sino por fijar la posición del gobierno de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León Gracias por ver el video